Buenos días. Me han invitado para que intente explicaros un poco por encima hacia dónde va el mundo web, qué es una web, tendencias, qué hay que contar a través de una web para que se entienda y sea comprensible y hacer como una foto muy sencilla y muy básica de hacia dónde va el mundo de la comunicación digital. Una web es un flujo de comunicación global, una herramienta de comunicación, información y de venta. O las tres a la vez y si cumple este cometido es válido. O sea, básicamente la web está en constante movimiento, cambia constantemente y lo que hoy es un ABC de aquí a un año y medio resulta que ya no es válido. Entonces ya no vive la sobremesa como antes, sino que vive en un tablet, en un móvil, en un televisor, en una Playstation, en una Nintendo, en un Apple Watch, en un reloj, en tus gafas. Aquí tenía un vídeo que al final por temas técnicos no lo podremos ver, pero el resumen que al final se ha convertido en una plataforma que no es lo que nos imaginamos nosotros, los que venimos de, yo tengo 50 años y empecé en la publicidad offline. Entonces tenemos una tendencia a entender una página como si fuera diseño editorial. Pero realmente es otra cosa, porque es una herramienta que lo que tiene que hacer es juntar tecnólogos con creativos y además dirigida a gente que lo tiene que entenderlo, que lo tiene que navegar y que tiene que tener sus funcionalidades y sus funciones. Entonces al final, os voy a hacer unos ejemplos. Es una página de Abbey Road, que es el estudio de sonido donde empezaron a grabar los Beatles. Y entonces claro, ¿qué puede ser una web? Puede ser una especie de experimentación casi audiovisual en donde tú puedes introducirte en el mundo de los Beatles cuando empezaron a grabar sus primeros singles, ¿no? A ver aquí si se carga. Este es su estudio. A ver un segundo. A ver un segundo. Esto es un ejemplo de lo que podía ser una web puramente experiente. Desde esta página que os acabo de enseñar, de repente, páginas de diseñadores mucho más extremas, donde los productos flotan y tiene una navegación mucho más intuitiva. Si os fijáis, ya no hay ni menús. Aquí tú tienes que ir buscando de una manera casi automática y te van apareciendo diferentes informaciones. Entonces, la tendencia es que la gente ya tiene una cierta cultura biovisual y de navegación y va probando, va clicando, va haciendo. Son campos que tú clicas y de repente aparecen informaciones relevantes. Y bueno, es como toda una experiencia diferente a lo que nosotros entendemos habitualmente por una web corporativa que tiene un menú, que funciona, como os decía anteriormente, como si fuera un brochure clásico publicitario, que tiene un índice, tiene una introducción. Esto en el mundo digital, pues, para lo bueno y para lo malo está desapareciendo. Yo creo que es para lo bueno. Entonces, luego, además, como me pedían, que es una tendencia, yo también quería hacer aquí una parte, porque una tendencia es un patrón de comportamiento, es una moda, es una dirección. La tendencia en web es como líquida y cambiable. Todo cabe y todo vale mientras cumpla su función. Lo que viene a decir que, al final, los diseñadores, publicitarios que estamos en el mundo de la comunicación, y en especial la comunicación digital, nos damos cuenta que lo que vale este año y el año que viene ya no vale. Entonces, es una plataforma que está en constante movimiento, que requiere, pues, de, no sé, por ejemplo, esta página que es un Paralax, que navega como si fuera por capas. Esto que parece terriblemente sofisticado, luego a la hora de programarlo, pues, no lo es tanto. Entonces, es casi como perderle miedo a lo que es el mundo digital, y lo que hay que hacer es pensar qué queremos contar, y una vez sabemos lo que queremos contar, si queremos vender o si queremos explicar algo, pues, oye, ponernos en manos de un profesional y que nos ayude a hacerlo. Pero siempre pasa por el ejercicio de trabajo en común entre la empresa que quiere comunicar algo y el comunicador que se dedica a esto, que es un profesional. Si tenéis alguna pregunta o algo, me vais diciendo, ahí os voy explicando. Hasta una página, que es mucho más clásica, un e-commerce, de mango. A ver si se me carga aquí. Mira, desde ayer ha cambiado. Vale, que donde de repente el diseño es mucho más sencillo, lo que manda aquí es la tipografía de una manera muy básica, y fotografía, fotografía de producto, que son las nuevas tendencias de compra. Toda la gente que trabaja con nosotros, pues, un 50% las compras las hace online. Después, otro detalle, aquí había un vídeo que ahora no lo vamos a poder ver, que es que hay que contar una historia, y esto es un clásico de la comunicación, hay que contar una historia de las estructuras más técnicas y funcionales a páginas con narrativa, que cuenten una historia, con una presentación, desarrollo, intriga y desenlace. Seguro que aquí todos los presentes sois lectores. Pues, al fin y al cabo, pasa lo mismo. Si contamos una historia, que es un tema un poco muy manido, funciona igual. Al fin y al cabo, a la gente tenemos que detenerla, tenemos que explicarle algo que le sea de utilidad y que entienda que tiene como una historia. En el fondo es como la Biblia. Pues te explican una historia, lo encajas y lo digieres de una manera mucho más sencilla. Si queremos abarrotar a la gente de información de una manera salvaje y saturada, pues al final la gente se agota, no lo quiere mirar y se va de aquella página. En cambio, si le empezamos a contar una pequeña historia, que tiene una introducción, tiene un nudo, y le vamos explicando una pequeña narrativa, pues la gente se engancha, se queda, lo ve y seguramente vuelva. Es un poco lo que decía aquí. Entonces, hay un ejemplo muy sencillo de un ejercicio que hicimos en Bir Republic, que es para una marca muy conocida en España, que es Conquitos. Esto es una parte de su web corporativa, que tiene concursos y tiene enlaces a Facebook, Twitter. Entonces, lo que hace, lo explica como si fuera una... Espera. Es como una pequeña historia de dónde nacieron los conguitos, las primeras fábricas, el producto, los packs, dónde se produce el chocolate en Europa, en América, cómo son los conguitos, cómo se hace un conguito, publicidad de los años 50, que siempre es muy atractivo, ver de dónde venimos, el mundo de la comunicación, que hoy en día, mal que nos guste, es parte de nuestra cultura visual, nuestra imagen, luego aquí un jingle, que tenía una canción, que ahora nos voy a poner, un spot, sabías qué, detalles, anécdotas, y básicamente es esto, intentar de una manera muy sencilla, que esto que lo vemos aquí, que lo vemos en 30 segundos, requiere un gran esfuerzo de briefing por parte del cliente, de interlocución, de preguntar, de coger información que tienen histórica, e intentarlo, juntarlo todo en un mismo sitio, y de una manera muy rápida y muy espontánea, pues llegas a tener una foto muy fácil, y yo creo que eso es una gran virtud para una página web. Después esto es un ejemplo de una página de la NASA, que querían contar de una manera muy didáctica, pues, ¿cómo es un astronauta? Y esto si os fijáis, cada vez la tendencia, antes nos pedían que todos tuvieran una home, en la primera página, con un navegador, y ahora básicamente se navega con los dedos, con un scroll, y bueno, es lo mismo, si os fijáis un poco la mecánica se parece, empezamos con una pequeña introducción, hay unos personajes que les van pasando cosas, te van contando una historia, y bueno, es muy distraído, tiene algo un poco infantil, medio de ilustrativo, medio tipográfico, pero además tiene narrativa, entonces, bueno, son referencias, que la gente entra, interactúa, le gusta, se entretiene, y además de ser una página informativa, pues bueno, te quedas. Y luego, como siempre, la sensación de que, cuando vemos esto que parece tan sencillo, pues bueno, aquí hay un equipo de una persona que redacta textos, una persona que ilustra, un cliente que quiere contar una historia, unos tecnócatas que lo tienen que llevar a cabo, se tienen que ver en diferentes dispositivos, y al final, esto que vemos aquí, de una manera tan fácil y tan bonita, pues como siempre, a la hora de la verdad, requiere un esfuerzo, y obviamente os estoy poniendo referencias de ejercicios más complejos, pero luego hoy en día, existen plantillas muy bien hechas, que cualquier persona que tenga interés en tener una pequeña web personal incluso, pues lo puedes hacer a un precio muy bajo, y con un esfuerzo relativamente pequeño. Bueno, ahora, esta era un poco una introducción, y luego os quería marcar los cuatro o cinco iconos principales que están ocurriendo hoy en día. Por ejemplo, de First Mobile, primero a móvil, hoy en día, cuando empezamos a pensar un dispositivo digital, uno de los clientes que trabajamos en mi república, suelen ser clientes bastante grandes, siempre empezamos a pensar desde un móvil, o sea, que funcione en un móvil, si funcione en un móvil, después ya lo haremos funcionar en un tablet, lo haremos funcionar en un ordenador, lo haremos funcionar en otros dispositivos, pero si os fijáis, en España no ocurre tanto, el uso de móvil versus tablet versus ordenador, es de un 30-70%, pero en países que no están tan desarrollados como nosotros, en Latinoamérica, que también tenemos oficinas allí, el uso del móvil es de un 70% sobre los ordenadores, entonces, cada vez más la tendencia es que la gente navegue a través de un móvil, incluso que compre, que haga todas las funcionalidades que normalmente hacíamos desde la mesa de un ordenador en nuestro despacho o en nuestra casa. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo, porque es una aplicación que hemos hecho para desigual, que explica todos sus desfiles, el catwalk tiene unos vídeos 360, puedes navegar desde dentro, y a raíz de aquí ha evolucionado hacia un blog, hacia toda una página de novedades, todo lo que es comunicación de prensa de desigual, entonces, es el claro ejemplo de que a veces tú empiezas por un dispositivo que parece muy sencillo, al cliente le gustó, lo entendió y lo fue evolucionando pues hacia una pieza mucho más compleja, al final la web, la web es la aplicación, o es el blog, o es esta página que es para que te descargas la aplicación, pues realmente es todo, es como una especie de hilo de comunicación que tiene diferentes herramientas que vamos utilizando para que al final tengamos una experiencia general de usuario de una marca que en este caso es muy grande y de desigual, que tiene un presupuesto en comunicación muy grande, pero bueno, es como va funcionando, la realidad es que hay clientes con grandes presupuestos que lo hacen fatal y en cambio otros que con un poco de energía y con unos costes muy ligeros logran llegar a sitios muy interesantes, se está democratizando el mundo digital, que es lo que decía, puedes contratar una gran agencia que te haga un ejercicio de comunicación o puedes coger tú, si eres un poco hábil, bajarte una plantilla de Wordpress y hacértelo tú y funciona igual de bien y en algunos aspectos hasta yo lo reconozco, los publicitarios somos un poco liantes a veces, no lo podemos evitar, no nos explican una historia y siempre la retorcemos de alguna manera. Entonces, bueno, aunque todo es cierto que todo pasa en un móvil, no siempre es cierto, existe un debate en nuestro lado del tejado y es crear una pantalla tan pequeña, la misma experiencia de usuario que una pantalla de ordenador. Mobile First es una filosofía de adaptación de contenidos que va ligada al momento de consumo de la web. Entonces, aquí había otro vídeo muy entretenido que ahora no vamos a poder ver, que son estos señores que están cargando un mueble y al final a uno de los dos le suena al móvil y obviamente tira el trasto al suelo y lo cogen, hay una especie de obsesión comunicativa con el móvil que quizás a nuestra generación no nos pasa tanto pero la gente que tenga hijos de aquí que tienen 15, 16 años pues es casi como una obsesión. Luego hay otra gran tendencia que también es el Big Data es la cantidad de información de la que disponemos y entonces os he puesto dos ejemplos una muy bonita en concreto que es Airbnb que es esta compañía que alquila casas por todo el mundo que al fin y al cabo si os fijáis es como una foto hay unos pajaritos que salen al fondo súper sencillo y es como una foto fija con una persona que bueno te van enseñando una casa curiosamente esta plantilla tan sencilla tiene un equipo de 500 personas que trabaja detrás mueve información millonaria por todo el mundo tiene en la central de San Francisco a lo mejor 20 cuartos como estos llenos de ordenadores para que nosotros podamos tener una experiencia tan sencilla como buscarnos una casa de vacaciones pues no sé en el sur de Francia y esto que parece tan obvio tan sencillo y que lo usamos todos con gran facilidad pues bueno es como va evolucionando como cogemos la información los CRM como cogemos todos los datos que están volando en la red nos los hacemos propios y los utilizamos en nuestro propio interés yo no soy ingeniero en mi compañía hay varios muchos ingenieros de telecomunicaciones informáticos que trabajan con CRM que detrás de toda esta maniobra tan sencilla que vemos aquí que insisto que es una foto con un titular que esto es lo que hago yo pensar estos conceptos detrás hay un equipo fuertísimo que piensa cómo coger todo esto y que tú pongas París y una fecha cliques y te salgan mentecasas o sea la página se te monta a tu medida y luego sabemos que además si tú pones tu información pues sabe dónde estás y todo os habrá pasado que estéis navegando por internet y de repente os impacta publicidad de algo que habíais buscado hace una semana que dices esto es magia no no es magia esto es el CRM y todo el uso de la información que la red va adquiriendo de vosotros que tiene realmente una doble valoración yo no sé si es muy ético o no pero bueno es como está funcionando yo creo que aquí al final habrá una revolución de cómo cuidamos o no cuidamos nuestros datos que es un tema delicado navegación y formatos el responsive design os voy a poner un ejemplo que es muy bonito esperas que esto está que es el de Boston Globe lo que pasa es que creo que ahora cuando lo que es totalmente responsive esto que vemos aquí que se va ajustando al formato claro esto que parece tan sencillo no lo es ¿no? hoy en día hay dispositivos maneras de compaginar una página de una web que funciona automáticamente entonces el lector cuando tú lo abres en un ordenador o lo abres en un tablet o lo abres en un dispositivo móvil se te adapta automáticamente además curiosamente esto que parece tan sencillo que he hecho con un cursor pues requiere maquetarlo tres veces como os explicaba antes primero maquetarlo en un dispositivo móvil a una columna luego lo vas evolucionando es una retícula que tiene ocho columnas y lo vas construyendo para que funcione entonces bueno luego el usuario lo disfruta de una manera muy rápida y muy espontánea y a lo mejor para hacer el Boston Globe se pasaron trabajando un equipo de 25 personas durante dos años esto que parece tan sencillo y tan fácil pues no lo es sí que es verdad que aquí ya tiene predestinados todas las tipografías con un CMS que tú cargas toda la información y hay unos maquetadores que bueno prácticamente es el automático scroll parallax menos clic y más scroll la tendencia de hace tres o cuatro años lo que os explicaba antes en una home había un menú con una foto había diferentes fotos y tú ibas navegando y de clic en clic ibas llegando a donde tú quieres la tendencia de ahora pues es scroll scroll es que tú estás en un sitio sí que puedes tener una opción de navegar con un menú pero tú vas bajando o subiendo y te van ocurriendo cosas se van montando tipografías imagen vídeo un lenguaje y esto pues hace tres años era como un sacrilegio yo con mis nuevos socios de la David Republic que hacía webs en otra compañía que tenía que se llamaba Paradingo le decía oye tal ¿cómo se hace? pues la obsesión era que todo ocupiera la home y que toda la información estuviera a un clic desde el primer momento pues de repente un señor en California decidió que era todo lo contrario y que lo que teníamos que hacer es navegar como un PDF navegable para abajo y ahora todos hacerlo como locos y parece que es lo que funciona esto es así hoy lo que no quita que mañana otro señor decida que se navega en horizontal y todo el mundo se ponga a hacer páginas horizontales como un loco al final la realidad es que son tendencias que varían y que ahora esta funciona y hay muchas páginas pre-maquetadas que están en este camino y que bueno es muy bonito de repente se carga vídeo que es y bueno es terriblemente estético y funciona muy bien y es como muy intuitivo si queréis la presentación se la dejaré a la organización para que os la reparta si queréis hay alguna referencia muy buena de Hawars que tiene todas las referencias de lo que se hace en web cada año a toda la pantalla otra tendencia que es invadir de información la pantalla miren a ver en este caso parece que no no lo vamos a poder ver pues bueno esto viene a decir que también hay una tendencia a invadir toda la pantalla de información ya no se navega con unas franjas laterales sino que es una navegación líquida que tú expandes con el cursor la ventana y la imagen se te adapta a toda pantalla el vídeo gran protagonista también hoy en día internet nos permite ver audiovisual o fotografía y las grandes plataformas digitales que mejor funcionan han incorporado pues el audiovisual el audiovisual o el movimiento están totalmente en boga entonces tú cuando entras en un lugar y algo se mueve no sé por qué te atrae y esto que ustedes son en su mayoría médicos no se habla mejor que yo te atrapa el movimiento te atrapa y es algo así el ojo se pone allí y no se quiere ir entonces los publicitarios y comunicadores pues intentamos aprovechar de estos automatismos que nos surgen de una manera natural y pues bueno ponerlo delante de nuestros ojos para que ocurra así ahora no se carga estas son nuestras oficinas y es bueno es una home que va saliendo pues lo que pasa en el día a día de Birrepublic gente trabajando con su ordenador con sus pantallas y está así y bueno es un ejercicio interesante y esto es relativamente sencillo de hacer a ver si se me carga esto es esta famosísima canción de Farrell Williams que a ver si se me carga que es un vídeo que dura 24 horas de música y esto es tiene actores que van montando pues bueno la coreografía de la canción en un loop infinito esta página tiene millones de premios en Canes en San Sebastián en todos los grandes festivales de comunicación del mundo y si os fijáis es bien sencillo gente bailando y cantando en un reloj que te explica todo el horario del día mejor lo apagamos pues bueno que la cosa se mueva es más atractivo si ponemos vídeo la gente no mira lenguajes visuales luego aquí también un pequeño resumen de la infografía la tendencia a poner datos pero no ponerlos de una manera numérica y muy aburrida sin intentarlo ponerlo de una manera más atractiva infografías flat design y minimalismo cuando hace unos años empezamos a diseñar webs la tendencia de hacer una información muy abigarrada 3D cosas que se movían que eran súper pesadas y ahora en cambio todo lo contrario la tendencia es hacer tipografías muy bien trabajadas con fondos planos con texturas muy sencillas y es una como os decía antes tendencia y después fotografía movimiento y aquí hay una bueno esta es una una página que te puedes montar tu propia tu propia tarjeta Visa bueno ahora vamos a ver el ejercicio a ver ves es que puedes puedes dibujar lo que tú quieras y te hace una tarjeta pues te la diseñas tu ordenador ordenación y personalización de contenidos desaparecen los menús iconos acompañando el texto para reforzar los significados y la web como buscador entonces aquí hay un ejemplo clarísimo que es WeTransfer WeTransfer en este caso no me ha salido la pantalla principal bueno es una home que es súper sencillo que es un sitio donde tú cargas la información y la envías a quien quieras y otro otro ejemplo de de diseño extremadamente sencillo y súper complejo de realizar por por un tema técnico y bueno por último todo lo dicho puede ser invalidado en cualquier momento internet vuela y un año es una eternidad o sea mi conclusión es que lo que hace tres años era un sacrificio hacer la hora es tendencia no hace falta ser muy perspicaz para pensar que va a seguir pasando cada año que pasa las personas envejecemos mejor todo lo contrario que las webs que envejecen muy rápido y muchas veces muy mal y mi opinión es que la web se convirtiera en un soporte donde mandará los contenidos de calidad un diseño neutro y muy suave para que manden las fotos vídeos infografías las tendencias de hacer grandes ejercicios tecnológicos y de navegación da paso a la mejor ordenación de los contenidos donde llegamos más rápido y de forma más eficiente la información y muchas gracias